Vamos a luchar, no parecías, sigues, no parecías, sigues No parecías, sigues, sigues No parecías, sigues, no parecías, sigues No parecías, sigues, sigues No parecías, sigues, sigues No parecías, sigues O que estás gozando Encontré un chance que está mejor Váramos Desde el tener corrido Y gozamos Luego nos sentamos Onde estamos del día Si comenzamos Quiero todo Con cosas la roma Con falta yo dije no despacito me quedé pasado y enseguida ese tiburón no es fácil yo pensé que tú sabrías el proyecto ahí está el tiburón donde se la llevó el tiburón el tiburón ahí está el tiburón se la llevó el tiburón no paré 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 chocolate 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 y de New York, Chiqui, una mujer Venezuela, a favor, los brazos de Madrid de República Dominicana, Nelson, un abrazo un poquito más suave 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 un poquito más duro 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 chocolate, chocolate, chocolate de cadera, de cadera, de cadera Gracias mi gente por estar presente esta noche Después de 20 años, proyecto 1, Madrid de nuevo Hasta siempre, pero ahora Todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba, 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 con la mano arriba Que esta fiesta es lo que vive No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Por aquí, por aquí Sigue, sigue No pares, sigue, sigue Por aquí, por aquí Sigue, sigue No pares, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue ¡Hasta siempre, primarivianas! ¡Gracias! ¡Bienso! ¡Sardinita! Bueno, aquí no se mueve nadie porque... ¡Seguimos!